...de género contra el ex pelotero David Ortiz, recordemos que la madre de su hijo impuso una demanda en contra del deportista por agresión verbal y violencia psicológica para que desalojaran una vivienda propiedad de Ortiz. El abogado de Big Papi expresó su satisfacción al finalizar un proceso con el que según dijo, solo se ha pretendido dañar la imagen de su cliente. Quédese con nosotros.